con la venia de la presidencia adelante buenos días compañeras diputadas y compañeros diputados en esta tribuna se ha hablado en muchas ocasiones sobre la sustentabilidad pero en la mayoría de los casos se pronuncia más de lo que se entiende cuando hablamos de desarrollo sustentable tenemos que entender la dimensión social económica y ambiental que esto implica en garantizar recursos suficientes para todas las personas con el fin de alcanzar tres objetivos fundamentales primero un incremento que tome en cuenta el bienestar y las necesidades de las generaciones presentes segundo un crecimiento que respete el medio ambiente y aquí sí compañeros y compañeras tenemos que entender que tenemos que cuidar al único planeta que tenemos y tercero un crecimiento justo que no sacrifique los derechos de las próximas generaciones no podemos como país seguir endeudando a México porque estas implicaciones las van a padecer nuestros jóvenes las futuras generaciones en la bancada naranja siempre hemos apostado por ese crecimiento un crecimiento justo que no se opone al cuidado del medio ambiente y que construye oportunidades para la juventud porque lo diremos las veces que sean necesarias apostar en los jóvenes es apostar al futuro de nuestro país las juventudes representan una de las mayores fuerzas laborales con las que contamos en México sin embargo la actual pandemia ha generado efectos negativos en su desarrollo ya que muchos de ellos han tenido que abandonar sus estudios o se han unido a las filas de desempleados de nuestro país y aquí quiero ser muy enfático en que no podemos perder la batalla contra el crimen organizado nuestros jóvenes no pueden claudicar porque lamentablemente si no encuentran empleo muchos de ellos se van a refugiar en la delincuencia o se van a refugiar en los vicios y esto no lo podemos permitir según datos de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico en 2020 la tasa promedio de desempleo entre jóvenes se incrementó a casi el 20% compañeros y a los jóvenes a los que se les trata peyorativamente con el término de ninis representan lamentablemente en nuestro país cerca del 25% pero si esta situación ha ido en aumento es porque el Estado les ha fallado al gobierno le gusta decir que los jóvenes son el futuro de México pero sus palabras caen en saco vacío porque muy pocas veces sus ideas proyectos o propuestas son escuchadas o tomadas en cuenta centrar los apoyos en programas asistencialistas no promueve el desarrollo integral de los jóvenes únicamente los reduce a ser espectadores y no agentes de cambio claro que se necesitan becas y más oportunidades laborales pero lo que más necesitan los jóvenes son cambios estructurales cambios en la percepción que se tiene sobre su falta de capacidad o madurez cambios que permitan que se tomen en cuenta sus ideas y creatividad y cambios que los ponga al centro de las decisiones porque sin duda son el motor de cambio para nuestro país muchas veces salen los jóvenes de las universidades y lo primero que les piden es experiencia laboral ¿cómo van a tener experiencia laboral si están terminando su carrera? yo estoy seguro y estoy seguro que de ustedes también de que tenemos que poner a los jóvenes en la toma de decisiones hay que darle mayores oportunidades con este objetivo presento a nombre de mi bancada Movimiento Ciudadano esta iniciativa que busca impulsar el financiamiento de proyectos creados por las y los jóvenes de nuestro país por medio de la creación del Fondo de Inclusión Social Desarrollo e Innovación Sustentable para Jóvenes con esto buscamos que se apoya la creatividad a las ideas novedosas y que se impulse a la juventud a crear proyectos que promuevan la innovación sustentabilidad y la inclusión social de nuestro país en la bancada naranja estamos comprometidos con formar un país de iguales y para eso tenemos que comenzar por apoyar e invertir en las mentes que guiarán concluyo e invertir en las mentes que guiarán el futuro de nuestro país por eso les pido que se sumen a esta iniciativa que busca apoyar y respaldar a los jóvenes de nuestro país muchas gracias es cuanto muchas gracias